...pensión alimenticia. Voy a repetir el dato. En México, tres de cada cuatro hijos de padres separados no repiten, no reciben la pensión alimenticia. La reciben uno de cada cuatro. Hoy el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Edgar Elías Azar, anunció que los jueces civiles podrán, desde su escritorio, por Internet, congelar las cuentas bancarias de los padres que no paguen pensión alimentaria. Dijo que los jueces podrán tener acceso a cuentas de banco para asegurar esas cuentas. Y que los jueces ya están recibiendo capacitación para congelarlas a partir de la próxima semana y evitar los trámites de la Comisión Nacional Bancaria, que podría llevar hasta meses. Llevaban hasta meses.